En las instalaciones del INJUVE, las oficinas de la Asamblea Legislativa de Morazán y el Centro Nacional de Registro presentaron la Ley Especial Transitoria de Derechos de Propiedad e Inmuebles en estado de proindiviso. Es nada más de que le faculta a la propiedad y raíz hipoteca, en este caso de Oriente, o en este caso para poder escriturar un bien inmueble que ha tenido proindivisión, que ha tenido varios dueños, pero que no se ha podido legalizar en términos de certificar esa propiedad de una persona porque tiene varios dueños. Entonces, como en Oriente hay varios casos de esta índole, esta ley especial transitoria es la que va a facultar cuando los abogados lleven una escritura de una propiedad de una persona o un inmueble y pueda ser registrado. La ley cuenta que en el país existe un número considerable de personas naturales y jurídicas que poseen propiedades en estado de proindivisión, es decir, que tienen varios dueños y que no cuentan con la posibilidad de iniciar diligencias judiciales. Hay urbanizaciones y hay lotificaciones que están en esa categoría porque vendieron los títulos pero no entregaron escrituras. Y entonces ahí hay un gran lío porque hoy no se puede desmembrar porque el dueño desapareció, recogió el dinero, desapareció y ha dejado el gran lío ahí. Vean, hay cooperativas tradicionales de la reforma agraria que compraron la propiedad, la pusieron a nombre de la cooperativa, empezaron a dividirse la propiedad y hoy resulta que no hayan cómo hacer para que ese que tiene derecho a esa propiedad tenga un documento que le acredite que él es propietario de la tierra. Solo en el Oriente hay identificados 19.000 casos. Por eso es importante esta ley, porque lo que hace es establecer un trámite expedito, ágil y barato. En Morazán hay familias que se encuentran en situaciones difíciles de resolver y que por muchos años no han podido tomar posesión de las propiedades por falta de espacios jurídicos y eso es lo que la ley proporcionará, condiciones para resolver esos problemas. La necesidad de esta ley ha venido a rellenar unos grandes vacíos que ha tenido la ley. Un ejemplo, un padre de familia tiene un terrenito y tiene cuatro hijos y a estos cuatro hijos le da este puesto de casa para que a tu casita, luego al otro y al otra y resulta que ya no pasa el registro porque ya esa ley queda proindiviso, ya que el departamento de Morazán es uno de los más, como le digo, de los mayoritarios en ese sentido. La ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que permitirá establecer e inscribir las porciones de inmuebles que correspondan. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.